Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergil que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Buenos días, Mergil. Te veo muy señora. Me ves florida, areposa y... Hoy me siento... Si me ves señora es porque me siento señora. Me siento señora... No, no era así la canción. Era seguro, pero podría ser. Me siento señora... Pero no señora... Me siento señora. Señora... O sea, así como con gesto. No, no, no. Pero, o sea, como desde dentro que me sale de aquí el diáfragma y te digo hoy me siento señora. Me encanta. Me encanta esa palabra. Es que es una palabra muy bonita. Tenemos que empezar a adoptarla. Señora, hay que decirlo más. Señora, hay que decirlo más. Pero ¿quiénes somos las señoras, Beatriz? Te voy a leer una cosita. Mira. Rotundamente señoras. Ni señoritas ni damiselas. Señoras con autonomía. Señoras bien y a veces mal. Señoras que se enfadan y lloran. Señoras que se ríen, gritan, bailan. Señoras con sus reversos. Humanamente señoras. Señoras bien. Señoras fetén. ¿Cómo me gusta? ¿De dónde has sacado esto? Pues esto lo he sacado, amiga mía, de un pedazo de libro que se llama... Adivino. Adivino. ¿Cómo se llama? Pues señoras. Tenemos hoy el increíble placer de contar con dos de las coautoras de este libro que son Elena del Estal, nutricionista, y Adriana Fernández, psicóloga, que vienen hoy a acompañarnos a belleza desde la raíz, para hablarnos de las señoras y sus menopausias, y para iluminarnos el camino, porque tengo dudas, dudas, vamos. Todas, dudas, todas. Y las tenemos por ahí. Tenemos a Adriana y tenemos a Elena. Las tenemos ahí. ¿Qué tal estáis? Hola, buenos días. Buenos días, Adriana y Elena. Qué placer. Buenos días. Igualmente, un placer estar ahí con vosotras. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vosotras. Como dice Bellatrix, sois dos de cuatro coautoras de señoras. Eso es. Sí, es un libro escrito a cuatro manos y con cuatro perfiles profesionales también. Estamos hoy aquí Elena, que es la nutricionista, yo soy la psicóloga, Adriana Camaño, y están también Tania Manglano, como fisioterapeuta, y Alberta Fabris, como ginecóloga para, bueno, eso para ilustrar, ¿no? Esas cuatro patas que implica la menopausia y las cuatro patas con las que trabajamos también nosotras. Qué importante el no dar un, o sea, verlo desde todas las facetas que pueden afectar a la vida de una mujer cuando llega esta etapa. La menopausia está de moda, porque yo hoy venía en el coche por la mañana y se lo contaba a Adriana antes. Me ha hecho una ilusión leer un artículo en el diario que habla sobre la menopausia, que habla sobre vuestro libro y otro que me has dicho fuera de mí, creo que también se estrenaba hoy. ¿Está de moda hablar de menopausia? ¿Cómo ha cambiado el, cómo está cambiando esta perspectiva? Está saliendo del armario. Está saliendo del armario de menopausia. Totalmente. Ay, perdón, Adri. Se está empezando a visibilizar más, porque obviamente llevamos toda la vida a las mujeres pasando por esta etapa vital, ¿no? Porque es una parte más de nuestra vida, es una... una... Bueno, la idea es eso, ¿no? Es como intentar, a través del libro, visibilizar que es una etapa fisiológica más, igual que cuando empiezas con la menstruación, pues según van pasando los años, empiezas con la menopausia. Lo que pasa es que no se ha hablado mucho hasta ahora y ahora parece que cada vez hay como más libros y más gente hablando de ella, ¿no? Hablábamos viniendo, disculpa, que todas las etapas de la mujer son tabú. Todas. La regla, te escondes cuando te baja, porque nada más nadie te ha contado de mucho miedo, mucho cambio. Creo que la única que es un poco más visible es el embarazo. Y porque no se puede ocultar. Porque lo llevas ahí, lo llevas ahí por delante, pero el resto es lo oculto, que son todas las etapas de la mujer cuando somos la mitad de la población y... Y a todas nos pasa. Y a todas nos pasa. Total. Lo que pasa es que también en la menopausia lo que ha sucedido es que se ha patologizado muchísimo, ¿no? Síntomas completamente naturales o síntomas que forman parte, pues efectivamente igual que te viene la menstruación, se retira también esa menstruación en un momento dado. La dificultad ha sido la mirada que se ha puesto de la menopausia, ¿no? Como algo patológico, como una enfermedad, algo que no se tiene que sentir, algo que, bueno, pues que hay que reorganizar de alguna manera. Y también es verdad que no se ha hablado siempre de la menopausia. Sí se ha hablado, pero se ha hablado solo desde una mirada. Ahora ya ha empezado a haber un poco más de divulgación desde otras miradas, que tiene que ver precisamente naturalizarla. Y no solamente eso, ¿no? Sino incluso también poder hablar de, bueno, pues de algunos beneficios, poder también reconocer otras situaciones que no son tan ventajosas, pero con naturalidad, ¿no? Es decir que... Y menos mal. Y menos mal, ¿no, Adriana? Vosotras también comentáis, he leído que lo comentáis como... lo asemejáis como el pistoletazo de salida a una etapa para el disfrute también, ¿no? Que necesario es verlo así también, porque estamos muy acostumbradas a oír, a escuchar y a vivir en nuestro entorno como todo lo contrario, ¿no? Como se te acabó la fiesta, ¿no? Llega la menopausia, se te acaba la fiesta. Y vosotros lo reivindicáis como una etapa para... Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Efectivamente, ¿no? Queremos eso como justo reivindicar que puede ser un momento también de mucho disfrute, porque dejas atrás, aparte que es una época en la que has sido acumulando experiencia a lo largo de tu vida y hay una mayor seguridad en ti misma. Y, bueno, pues en el caso de las mujeres madres quizás tienen hijos ya más mayores. Bueno, hoy en el caso hoy en día con las maternidades más tardías quizás no, pero aún así siguen acumulando, ¿no? Como más experiencia y más seguridad a lo largo de su vida. Y, bueno, eso les permite de repente poner más límites, tomar decisiones más conscientes, más placenteras y poder conectar con esos momentos más de placer en un sentido amplio de la palabra. Esto nos suena, ¿verdad? Esto nos suena. Tuvimos una invitada en el podcast que se llama Marta Marse, que también tiene un libro escrito sobre la menopausia, en este caso precoz o inducida, y hablaba de la... De la liberación que supone hormonal. Sí, porque tienes... Confirmadme, esto es como que empiezas a producir más testosterona y baja el nivel de estrógenos, entonces ella empezaba, lo asemejaba a que teníamos un comportamiento más masculino, más egoísta, más de empezar a autocuidarse y empezar a mirarse más a sí mismo y dejar en un segundo plano el rol más de cuidador, más de estar dedicado a los demás. Y me pareció interesantísimo. Hubo cierto momento que dije, ¿cuándo me va a llegar? A mí, yo estoy aquí, ya. Yo ya, que venga, ¿no? Cuando tenga que ser. Esa postura es muy interesante, ¿no? Esa idea un poco como de repente empezamos a hablar con mujeres en menopausia y todo lo que les trae o cómo la están viviendo desde ese otro enfoque y desde luego se le ven... Hay muchas ventajas, ¿no? Y una de ellas también... A ver, esto tiene un inverso y un reverso, ¿no? Una de ellas también es que te liberas del mito de la belleza, en el sentido de que ya nadie te valora o te espera, ya no espera de ti, ¿no? Esa belleza típicamente como se ha entendido hasta ahora, ¿no? Reproductiva. Se pone mucho más valor en la sabiduría. También aquí, por eso digo, es un inverso y es un reverso, porque también es que entendemos por belleza, ¿no? ¿Qué implica esa belleza, no? Estoy hablando de una belleza hegemónica, de un mercado muy exigente con la juventud, con la delgadez. Entonces, de repente ahí la perspectiva es otra, ¿no? Cuando ya, pues al final es como que te retiras, ¿no? Eso que decíais antes, te retiras de la vida y ya todo igual. Ahora sí que es verdad que aparece otro tipo de belleza y es importante también resignificar cómo es esa belleza, ¿no? ¿Qué miramos cuando miramos algo que es bello? Qué fuerte. Vosotras, en consulta, porque yo reflexionando sobre mi propia experiencia, en consulta notáis mucha diferencia, porque vosotras os conocéis, porque sois todas sanitarias, trabajáis en un mismo centro, ¿verdad? En el centro empatía, ¿verdad? No es. Y lleváis esas cuatro patas que hablamos, ¿no? De nutrición, psicología, ginecología y fisioterapeuta y todo ese conocimiento a cuatro cerebros lo habéis volcado en vuestro libro, en vuestro libro, señoras. De experiencia también, de... Dime, perdona. No, perdona, Mer, que te interrumpa. No, 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 por favor. Que precisamente justo lo que decías, ¿no? Uno también de los objetivos del libro, una de las estructuras del libro era llevar ese conocimiento que teníamos a través de la consulta al papel, ¿no? Con una idea de que haya mayor divulgación y poner también en valor el conocimiento de la consulta y de la práctica clínica. Claro. Es que yo, según he ido investigando cada vez más en todo lo que hacéis, en lo que ha supuesto el libro, en lo que plasmáis, al final eso es una guía directamente para mujeres que no solo estén atravesando la menopausa, sino para mujeres, hombres y para todo el mundo, porque cuanto más conocimiento hay, más comprensión, más empatía, etcétera, etcétera. Pero ya iré reflexionando además sobre mi experiencia propia y llegué a la conclusión de que yo, a nivel personal, hubo un momento en el que decidí que la posibilidad de no ser madre era tan válida como el de serla. No lo soy y cada vez estoy más convencida de esta decisión. Y de lo que me di cuenta es que creo que desde que tomé la decisión afrontó la menopausia con menos miedo. Vosotros, esto es algo que lo habéis vivido de una manera en consulta, como que las mujeres que no han tenido, deciden no tener hijos, viven la menopausia o se enfrentan a la menopausia de una manera diferente a quienes lo han tenido o quieren serlo, quieren tenerlo si no han podido y no lo han sido todavía. Pues es muy interesante la pregunta que haces. La verdad es que en mi experiencia no. Lo que sí que te puedo decir es que las mujeres que están más informadas son las que menos miedo tienen. Una vez que conoces, esa es la idea del libro, es como saber los posibles cambios que vas a tener y saber que esos cambios no tienen por qué afectar de una manera negativa a tu calidad de vida. Una vez que lo tienes claro, es más fácil no tener miedo, independientemente de si has sido madre o si no lo vas a ser. Claro, porque además es que me encanta que estén aquí. O sea, que hay como dos columnas muy importantes, las cuatro lo son, pero la psicológica y al final también la física. Creo que hay dos cosas a las que nos enfrentamos, que es esos miedos físicos, físico-físico, de cómo va a cambiar mi cuerpo, cómo se va a ver esa belleza a la que te referías antes, Adriana, pues cambiada y demás. Y hay otra parte psicológica de dejas de ser, de adoptar ese rol que tenemos como, pues eso, de mujer para reproductora. Reproductora. Punto. Desde luego, y esto que comentas, Mer, es uno de los mayores mitos, ¿no? De los mitos no, de las realidades, ¿no? Aparece la menopausia y entonces ya no somos personas fértiles. Y es precisamente esa ausencia de infertilidad lo que muchas veces hace que pasen a ser mujeres de segunda, ¿no? Como ya no sirve, porque ya no es reproductiva. Aparece como, bueno, como esa gran pérdida y ese gran duelo. Y ese miedo. Claro, ese, bueno, y sobre todo lo que hay y algo que no, o sea, que siempre intentamos explicar es que es una etapa de placer, es una etapa de sabiduría, pero es también una etapa de duelos. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido los duelos? Los duelos son etapas psicológicas naturales que existen frente a cualquier tipo de pérdidas. Entonces, en esta etapa hay unas pérdidas. Hay unas pérdidas de cosas que ya no van a volver. Desde luego ya lo que pasa a partir de ahí es lo que va a pasar. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, desde luego nos enfrentamos a una parte de, a una etapa de duelo. Es que los duelos son naturales, son sanos, son etapas por las que tenemos que pasar. Son estadios emocionales para, bueno, pues para decir adiós a las personas que ya no tenemos a nuestro lado, a las parejas que se rompen, a los trabajos que ya no vamos a volver a estar en ellos. ¿Qué sucede? Que la menopausia, precisamente desde ese enfoque más patologizador que se ha dado, ¿no? Como pasar a ser mujeres de segundas, sin ese valor social, ha pasado a veces a vivirse de una manera patológica y de una manera traumática. Entonces, no es lo mismo vivirlo desde el trauma, que es una perspectiva muy dura y muy difícil y patológica, a hacerlo desde el duelo, que es un proceso natural de despedida, de tristeza, de rabia, de como lo queramos vivir, pero que al final tiene sus etapas y que nos ayuda a recolocarnos y a asumir la vida tal y como viene. Sí, totalmente. Porque yo me lo imagino, según te oí hablar, una persona intentando agarrarse a lo que tenía, poniendo todo el freno posible a lo que va a llegar, intentando medicarse para no transitar ese cambio, para no llegar al este. Porque contándose a mí, porque estamos poniendo como que la menopausia es casi la mejor etapa de nuestras vidas, pero también tiene algunos cambios tanto a nivel físico como a nivel psicológico, que también yo creo que es bueno que a la hora de divulgar el normalizar, el oye, esto te puede pasar. Hemos hablado del trauma, hemos hablado del duelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los cambios físicos o psicológicos que más os encontráis en consulta y que son más comunes, que podemos poner sobre la mesa para que sirva a todas las personas que nos estén escuchando y digan yo también, a mí también esto? Pues a ver, partimos de la base de que los estrógenos nos protegen. Tienen un efecto protector a muchos niveles, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel óseo, a nivel osteoarticular, a nivel muscular, en la piel. Entonces en el momento en el que van a desaparecer es más fácil que aparezcan algunos cambios, dependiendo del estilo de vida que la mujer ha llevado previamente, eso por supuesto, ¿no? O sea, eso va a influir mucho. Entonces en el momento en el que los estrógenos desaparecen es más fácil que los huesos se hagan más porosos, eso es una cosa superfisiológica. ¿Qué pasa? O sea, que si la mujer fumaba, tenía mucho estrés, bebía, ya previamente es más fácil que los vaya a tener todavía más porosos, ¿no? Entonces es muy importante eso, como de dónde partimos antes de llegar a la menopausia. Pues una de las cosas que pasan es esto, como la salud osteoarticular, que aparece una más probabilidades de tener sequedad en las mucosas, sequedad ocular, sequedad vaginal, la piel más seca. Pueden aumentar los niveles de colesterol, pero de una manera fisiológica. El cuerpo luego se va a regular, se va a autorregular. Aumenta el riesgo de que haya la tensión más alta. Pero una vez más, dependiendo si esa mujer es muy nerviosa, si esa mujer, los hábitos de vida alimenticios que va a tener, ¿no? Y luego sí que hay un cambio en la composición corporal, se tiende a perder masa muscular y se tiende a acumular más masa grasa en la zona abdominal. ¿Qué pasa? Que no a todas las mujeres les van a aparecer estos cambios, ¿vale? Y luego a nivel vasomotor, pues taquicardia, sofocos, insomnio... Pero repito, no en todas las mujeres se van a dar estos cambios. Son posibles y no en todas las mujeres van a cambiar su calidad de vida. Supongo que variará mucho dependiendo del punto de partida de cada persona. Las recomendaciones de una alimentación equilibrada, ejercicio de fuerza para preservar la masa muscular y a lo mejor, o no sé si suplementación o con la propia dieta para el tema de la osteoporosis, creo que son como los hábitos de vida que tendríamos que tener todas como de base para que estos... No para que no pase, sino para que pase mejor. Totalmente. La prevención, nosotras, vamos, nuestra manera de trabajar es intentar siempre prevenir, ¿no? O sea, los tratamientos ya son cuando... Ya tarde quizás, ¿no? Sí. Se va a vivir, se va a evitar la salud de otra manera si hacemos un paso previo, aparte de, por supuesto, ahorrar en gasto público de medicamentos, tratamientos médicos, etcétera. Sí, estaba pensando también, escuchando a Elena, que lo mencionaba, ¿no? Y una de las cosas que quizás haya... Bueno, como roto más uno de los estereotipos ha sido precisamente lo de trabajar la fuerza. Y cuando pensábamos juntas, porque al final este libro se hizo, bueno, pues a través de intensas jornadas de mañanas enteras, pensando. Entonces fue un esfuerzo brutal, pero también espacios, bueno, de mucha creatividad, de pensar juntas y de mucho conocimiento. Y también, precisamente, hablando de la fuerza, ¿no? Como el ejercicio físico que se tiene que trabajar y que es importante hacer en la menopausia, también reflexionamos sobre lo que implicaba, ¿no? Esa idea de fuerza y presentamos la menopausia como un espacio de fuerza, ¿no? Como un momento de fuerza personal, de fuerza física y también de, bueno, pues eso, ¿no? Como de poder y llevar la fuerza a todas las áreas de nuestra vida, tanto a la física como también a la psicológica. O sea, que esa idea de fuerza a mí me parece muy potente, ¿no? Para que acompañe la menopausia. Totalmente, porque tengo la sensación, de alguna manera, de que la menopausia se considera como el foco o el inicio de, como el punto de partida de todos los males a partir de cierta edad, ¿no? Esa sensación de, pues eso, he perdido masa muscular o tonificación en la piel. Bueno, esto ya es menopausia. Y ya está, ya pasó. Y ya está. Ya lo dejo en manos de la menopausia y ya no se puede hacer más. O eso, o tengo grasa abdominal. Es que es la menopausia. Ya está. Es que estoy triste. Es la menopausia. Y es como que, por un lado, imagino que calmará o le quitará responsabilidad a la mujer de alguna manera de decir, es que no está en mí, la culpable no soy yo, la culpable es mi menopausia, pero hasta qué punto es sano que le demos la vuelta a la tortilla, tomemos las riendas y digamos, es que puedo mejorar mi calidad de vida si asumo que yo también puedo mejorar estos síntomas. ¿Se puede llegar a ese punto? Claro. Además, sí que además la perspectiva que estabas comentando, Mer, es muy importante. ¿Por qué? Porque al final también ha sido un cajón desastre. Me pasa esto y es la menopausia. Me pasa lo otro y es la menopausia. Desde luego, cada una es responsable de su propia salud. Es verdad que las personas que nosotras vemos en consulta son personas que están comprometidas con esa salud y frente a cualquier síntoma siempre hay que tener un ojo para adentro y un ojo para afuera. Un ojo de qué me pasa a mí y cuál es el mensaje que estoy recibiendo. Entonces, en ese mensaje que estoy recibiendo nos encontramos con un compromiso social y político y con ese ojo para adentro es qué puedo hacer yo, qué necesidades puedo atender y qué depende de mí o cómo puedo resignificar esto que me están diciendo. También es verdad que al final la etapa de la menopausia es una etapa de reflexión y si tuviese que polarizar aparece un poco como mujeres que se refugian en la menopausia, como una especie de alivio, como ya dejar de que las exijan cosas que no les apetece. Se ve muy claro con la falta de deseo, la libido, que es uno de los mitos también de la menopausia y muchas veces no es una falta de libido. Pero muchas veces es que mis relaciones sexuales hasta ahora han sido insatisfactorias, cojo ese mito y me refugio en él para dejar de tener relaciones sexuales. Y luego hay otras mujeres, entonces aparecen mujeres que se refugian en la menopausia y hay otras mujeres que precisamente aprovechan esa menopausia, esa sensación de esta vida, no la voy a vivir dos veces y rompen también con la vida a lo mejor que han podido tener y aparecen otros estilos de vida, decisiones que hasta ahora no habían tenido la fortaleza para poder tomarlas. En torno a esta parte de la libido, de la sexualidad, me parece un puntazo súper interesante y un temón hablar de la sexualidad en la menopausia, en cómo te ves tú, cómo te ven a partir de ese momento y cómo influye en ese poderío, que tú también vas por la vida quizá con un poderío diferente. Tengo la sensación, Beatriz, y chicas Adriana, que hay como mucha violencia alrededor de la estética y en torno a esa percepción de la sexualidad de la mujer a cierta edad. ¿Es común esto? Hay muchas mujeres en consulta que os encontráis en este momento como que se sienten de menos, como que ya no se sienten sexys, como que ya no me arreglo porque ya no. Bueno, y que además hay síntomas físicos que la sequedad vaginal, si no estás acostumbrada, es ya un freno, y si no sabes que tienes remedio, es algo que ya te va a frenar y va a hacer que quieras tener menos relaciones sexuales. Y que te sientas menos deseada. Claro, pero también me gusta mucho del libro La perspectiva de género y la perspectiva feminista y desde dónde nos valemos nosotras. Desde la hidratación, la juventud, la lozanía y todo. Pero me ha hecho muchísima gracia, como tema futuro, el pasar del dolor de cabeza a la menopausia como grandes excusas de la humanidad para no practicar sexo. Entonces, no tenía yo contemplado el tema de la menopausia, pero me ha parecido súper interesante que la gente se pueda esconder y se pueda agarrar a este tema para decir oye, es que realmente no ha sido placentera toda mi vida, pues hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. Es que además se va a comentar que hablábamos de la sexualidad en la menopausia, pero claro, es que la sexualidad es un gran tabú, es que no sabemos cómo relacionarnos con la sexualidad. Y cuando antes hablabas de la violencia, por ejemplo, víctimas también de violencias sexuales, también a veces nos enfrentamos a mujeres que tienen dolores vaginales, bueno, pues que quizá haya que poner la mirada en algo que va más allá y alejarnos de ese coitocentrismo que también implica un parejocentrismo. Nosotras animamos mucho, mucho, mucho a la masturbación porque nos permite conocernos y también permite que estemos más lubricadas y desde luego es un placer y las mujeres que han llegado a la menopausia sin haberse masturbado es algo que siempre animamos a practicar porque los beneficios son enormes y es una manera muy gozosa también de disfrutar de la sexualidad. Claro, y para que el placer no esté solo en manos de una persona externa, sino que también se aprenda a quererte a ti mismo, el autocuidado. Y es verdad que afortunadamente hoy por hoy en nuestra generación y ya, claro, nosotras yo creo que rompimos un poco la barrera también de empezar a hablar de ello, a compartirlo con amigas, con amigos, con el tema de la masturbación, hablándolo abiertamente, pero hay una generación que no y que no lo harán, pero que además, o sea, que no están acostumbradas ni a hablarlo ni a hacerlo. Claro, y entonces yo creo que es un punto clave cuando tú aprendes a darte placer a ti misma en el momento en el que, en cualquier etapa de tu vida, es que claro, no dependes de cualquier otra persona, entonces es ponerlos nímides, saber, es así, ser autosuficiente y empoderarse viva sin necesidad de... Sí, me voy a quedar con el empoderarse viva. Yo tengo una pregunta que yo creo que nos va a pasar, que nos pasa a muchas, terminología. ¿Qué es la perimenopausia? ¿Qué es la...? El climaterio. El climaterio, porque para mí era como una festividad religiosa. Y para mi climaterio, he dicho, pues un orgasmo. También es un orgasmo climaterio. Y la menopausia, ¿qué diferencia una etapa de otra? Porque yo creo que son términos que es importante poner un punto común de conocimiento, que nos contéis. Pues iluminadnos. Efectivamente, hay un poco de confusión en los términos. Al final es eso, no pasa nada, son términos. Pero está bien como que los coloquemos. Cuando hablamos de climaterio, es un periodo que abarca los años previos a la menopausia, en los que puede empezar a haber alteraciones hormonales. El momento de la menopausia, que es cuando desaparece la regla durante 12 meses seguidos, hasta ahí se dice que estás en menopausia, ¿vale? Y luego los años siguientes. O sea, climaterio sería todo el periodo de pre-menopausia y post-menopausia, unos años, ¿vale? Y etimológicamente, climaterio quiere decir un escalón, ¿vale? Es como un escalón vital. ¿Un clímax? Yo no iba desencaminada. Es broma. Y la perimenopausia... Es que veníamos hablando de este tema. Si la menopausia es un tema tabú, la perimenopausia, primero, no todas las mujeres conocen... O sea, es como que tenemos... Es como de un... Ahora sí la tengo, ahora ya no. Ya menopausia. Pero esa perimenopausia no se contempla. Y esa perimenopausia, si no me equivoco, chicas, puede ser durante muchísimos años, ¿no? Se puede empezar a ver desde cuántos años antes hasta que oficialmente tienes la menopausia. Eso es, no se contempla y además genera mucha incertidumbre esta cosa de, a veces no me viene la regla, me tiro cuatro meses sin que me venga la regla, luego me vuelve a venir con la consiguiente hinchazón y malestar porque he estado muchísimos meses sin sangrar, hinchándome y sintiendo molestias. Y no me dan una solución porque voy al médico y me dicen, no, tienes las hormonas. Pero es que aparte, perdóname, hay mucho tabú, discúlpame, hay mucho tabú, pero incluso social, por experiencia propia, hablando, ¿no? Pues se me ha alargado más este ciclo o tengo un pequeño retraso o, chica, pero esto es normal y tal. Bueno, pues yo qué sé, pues lo mismo ya es perimenopausia. Venga, hombre, perimenopausia ya. Y me puso el dedo directamente en la boca de, hombre, no, pero por el susto de decir, ¿cómo nos vamos a estar acercando ya la menopausia? Y yo dije, es que lo veo muy probable, ¿por qué no? Y si ni siquiera nosotras mismas asumimos o queremos verlo, ¿cómo vamos a ponerle solución a esos síntomas, a informarte cada vez más? Es como que ese tabú va de la mano de un miedo, pero tremendo, que ni siquiera te ves capacitada para hablarlo con tus amigas, que probablemente estén en tu misma edad y con esos mismos síntomas. Es que efectivamente, incluso en nuestro ámbito hay miedo a atravesar esa etapa, pero eso es, desde luego, desde nuestro punto de vista, es desde el desconocimiento, ¿no? Si tú tienes colocada la menopausia como la hecatombe, ¿no? Como el declive vital, es normal que te asuste llegar ahí y que no lo quieras compartir, ¿no? Es por eso por lo que también es súper importante informarte incluso antes de llegar a esa etapa vital, porque si sabes que en realidad no tiene por qué cambiar tu vida de una manera negativa y puede ser que incluso sea positiva, ¿no? Entonces igual ahí tu concepción va a cambiar, ¿no? Venga, pues ¿qué hay de positivo? ¿Qué hay de positivo? Hay muchas cosas, todo lo del principio que hemos hablado era muy positivo, ¿todo? Sí, sí. Era todo. Era ni positivo, es neutro, o sea, es lo que va a pasar. Y yo me quedo con que no todos los síntomas los va a tener todo el mundo, pero que existe esa posibilidad, no ponerle freno y asumirla como una etapa más de la vida y ver qué es lo que te sirve a ti para estar mejor transitando esa etapa. Creo que es lo que me quedo de esta charla. Y yo tengo otra pregunta de los ciclos, de perimenopausia, menopausia, climaterio, pero ¿en algún momento se deja de tener menopausia? O sea, claro, ¿cuándo se deja? Porque entras en la menopausia, ¿hay algún momento oficial en el que ya digas, vale, pues después de tantos años sin tener la regla? Claro, tenemos esas categorías, ¿no? Puestas ahí. Sí, efectivamente, transcurridos unos años que van a depender una vez más de la persona, ¿vale? Pues hay gente que a lo mejor se van a tirar cinco años sintiendo cambios o alteraciones del sueño, sintiéndose focos. Y hay otras mujeres que en tres años ya no van a sentirlo, ¿no? Pero aproximadamente unos cinco años, seis años. O sea, que hablamos de menopausia cuando es una etapa sintomática. O sea, una vez que los síntomas físicos dejamos de tenerlos, ya dejaríamos de estar en menopausia y sería... No, la menopausia, perdón, que te corte, es el momento, o sea, es un día, es el momento en el que han estado doce meses sin tener la regla. Eso me lo voy a apuntar. Y ya no te va a venir más. Eso es entrar en menopausia, ¿vale? Y luego ya sería la posmenopausia. Vale. Doce meses, si la regla es entrar en menopausia a partir de que ya lo tienes. Claro, ahí estoy. Es posmenopausia, que ya sería como ya para siempre o mientras tengas síntomas. Lo que te digo, depende de la sintomatología, que es que tampoco queremos llamarlo síntomas. Claro, de tus circunstancias. De los cambios que vayas a vivir y llega un momento en el que tu cuerpo se ha acoplado. Ha habido eso como, se llama a los taxis, eso es como tu cuerpo se ha acoplado a esos cambios y ya no te generan ningún malestar. Como que se ha estabilizado, ¿no? De alguna manera ya con esa nueva etapa. ¿Podríais dar algún consejo general, genérico para esas mujeres que estén o bien atravesando ya esos síntomas de perimenopausia o menopausia y que estén perdidísimas y que tengan todas estas emociones y sensaciones que hemos estado hablando durante toda la entrevista, de encontrarse sobre todo anímicamente y físicamente, bueno, pues considerándolo como una de las peores etapas de su vida. ¿Podríais dar algún consejo aparte del libro, evidentemente? Yo, bueno, a mí me parece una cosa que no hemos mencionado y que podría servir como consejo, ¿no? Como comentas, es también que busquen referentes, ¿no? Y que busquen a sus amigas, que hagan comunidad, porque muchas veces también yo creo que la soledad es uno de los mayores miedos humanos, uno de los mayores miedos que atraviesan las mujeres, las mujeres a lo mejor, ¿no?, que no cumplen con ese estereotipo, se acucian muchísimo más y precisamente uno de los factores de mayor bienestar es la parte de, bueno, pues de generar red, de tener comunidad, donde desde las dos perspectivas voy a buscar esas mujeres que me inspiran, mujeres que me puedan servir de referencia, a la vez también, ¿no?, que me voy a juntar con otras mujeres para poder hablar del tema, para naturalizarlo, para buscar recursos, porque al final siempre nos miramos en los ojos de las demás, ¿no? Entonces, bueno, esto no me sirve lo deshecho, esto me va, ¿no? Y de ahí también ir guiándonos y conociéndonos, porque también es otra etapa, como comentaba Elena, de una enorme incertidumbre. Entonces, a esa incertidumbre, manejarla, es uno de, para mí, mi definición favorita de inteligencia, es la capacidad de manejarnos a la incertidumbre. Y la menopausia nos ponen en esa plataforma. Entonces, el hecho también de ir compartiéndolo, de hablarlo, de naturalizarlo, es lo que nos va a permitir disminuir muchísimo esa incertidumbre y tener un mayor factor de bienestar. ¡Qué buen consejo! Pues, Adriana y Elena, ha sido un auténtico placer teneros aquí en Belleza desde la Raíz. Hemos aprendido muchísimo, me he tomado muchísimos apuntes sobre todas las etapas, sobre todos los consejos. De primera de la clase. Primera de la clase, yo, primero de menopausia, lo tengo yo. ¿Dónde podemos encontraros? En la página web de Centro Empatía, en las redes sociales, y dejaremos todos los datos de contacto para que puedan consultar a todas las personas que quieran consultaros dudas y comprar este maravilloso libro de señoras con el que hemos empezado este capítulo y que me hubiera encantado. O sea, según lo leía, yo decía, ¿por qué no he estado yo ahí? En esas reuniones. Digo, de cuando leía, y nos divertíamos mogollón y en el este, y yo, yo podría estar, yo ahí, yo ahí, llevando cafés. ¿Con la bien que hago yo los cafés? O sea, para el próximo yo me apunto, porque me he quedado con las miles de ganas. Vamos a dejar el link también en la cajita de información del episodio, el link directo del libro, vaya, para tenerlo más accesible, de todos modos. Bueno, y en la página web también viene toda la información de dónde poder adquirirlo. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, tenemos la música y 40 minutos tú, pero vamos. El lema de Ángela Navarro es verse bien para sentirse mejor. ¿Qué es para vosotras verse bien para sentirse mejor en la menopausia? Para mí es lo que os he dicho y es que repito todo el rato lo mismo, es estar bien informada para sentirte segura de tu proceso vital, ¿no? Es adueñarte, ser la dueña de tu proceso y eso te genera una seguridad que te hace verte bien y estar segura de lo que estás haciendo. Qué maravilla, tener poderío. Y otro de los pilares es también el placer, ¿no? Es como agarrarte a los placeres, busca los placeres y sé consciente, ¿no? De escúchate, mira qué necesidades tienes y busca la manera de hacerlo, ¿no? Esas necesidades pasan desde tomarme un técnicasa y esa tranquilidad, a salir de fiesta, a hacer viajes por la montaña, a lo que te dé la gana, pero desde luego sí que es la búsqueda del placer. Pues a mí me ha quedado clarísimo este cierre. Muchísimas, muchísimas gracias a las dos por este rato que hemos compartido. Y muchísimas gracias también a Alberta y Tania, que aunque no haya estado aquí, a las cuatro, Elena, Adriana, Alberta y Tania por haber hecho esa maravilla de guía para la menopausia y que le va a ser tan útil para tantas mujeres, que esperamos que este episodio también haya sido, que hayáis estado cómodas. Y nada, para nosotras ha sido un placer. Yo voy a hacer fotocopias de todas las notas que has tomado tú. No sé yo si te voy a pasar mis apuntes. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que somos muy buenas compañeras. Muchísimas gracias, chicas, bellatriz. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos. Lleva a Jandro pinchando el la, 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 la. Le estamos volviendo loco. Diciendo, ¿cuándo se despiden estas muchachas? Pues ahora mismo. Adiós. Adiós. Otra vez me veo como fiel. Señora, me veo como señora. Tenemos que hacer un tren de esto.